Hola chicos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, les doy la más cordial las bienvenidas a este módulo número 7, su servidor Juan José Cerritos Negrete, licenciado en la enseñanza de la lengua inglesa con especialidad en tecnología educativa por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tengo 38 años y tengo experiencia laboral de 15 años, trabajando en diferentes niveles en el sector básico, desde primaria, secundaria, medio superior, prepa en línea y universidad. Llevo laborando en prepa en línea desde el 2015, desde casi sus inicios, entonces es un programa de excelencia que les abre las puertas a muchos mexicanos para poder cumplir sus sueños que en algún momento por alguna situación de la vida no se pudieron lograr, pero que ahora en esta etapa de su vida lo van a hacer. Y también para los que están apenas cursando en esta modalidad, pues para que vean que es completamente diferente el hacerlo de forma presencial y hacerlo en línea. Yo les agradezco su tiempo al poder ver este video y les quiero pedir que den su máximo esfuerzo durante este mes, durante este módulo número 7. El inglés se ha convertido en una herramienta fundamental en todo México y no solamente en México, sino a nivel internacional. Es el segundo idioma más hablado alrededor del mundo, ajá, y por lo cual debemos nosotros estar atentos y aprenderlo. No cuesta mucho si se quiere, ajá, recuerden que querer es poder y el que se esfuerza lo logra. Chicos, sean bienvenidos a esta comunidad de aprendizaje, a este módulo número 7. Mi vida en otra lengua. Muchas gracias.